Soy estudiante egresada de la carrera de administración de empresas y opté por la modalidad de pasantía. La experiencia en esta modalidad es de mucho aprendizaje, es muy bonita, es de nuevos retos, de adquirir nuevos conocimientos, de poner en práctica lo que hemos aprendido. Antes, cuando íbamos a la empresa, podíamos trabajar y se nos daba la actividad que íbamos hacer ese día, nos entregaban todo el papeleo, que ahora tenemos que estar conectados de manera virtual con nuestro supervisor, que usted tiene que tener la responsabilidad de tener que entregar las actividades cuando se le piden, entonces, y de una manera ordenada. Y mi recomendación para otros estudiantes que quieran optar por la modalidad de pasantía es que se animen, que tomen el reto, porque a la larga esto es para nuestra carrera, para nuestro proceso profesional. Tengan un feliz día, que Dios los bendiga a todos y que se animen.